¡Miren esto! ¡Miren de qué color vengo! ¡Miren de qué color vengo! Bueno chicos, los amo Nos espera una obra maravillosa ¡Maravillosa! Vamos a ponernos babas para mi novio ¡Adiós, Fabri! Te voy al ratín, entonces ¿Por qué se para aquí? ¡No me quiero spoilear! ¡Wow! ¡Qué bien bloquean! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡El guato! ¡No me encanta! ¡Lo amo tanto! ¡No me encanta! ¡No me encanta! ¡Ah! ¡No me encanta! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Mira! La pinta Vamos Wow Oh 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 ¡No! Noooo No, hazlo, hazlo por favor Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor Por favor Noooo Noooo ¿Qué hacen? 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 Dios mío Que enamorada estoy ¡Lo amo! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasó? ¡Qué se la ligue a él! 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 ¡No, pues es igual a ti! ¿Se llaman casi igual? ¿Te conoce qué? ¡Qué se la ligue a él! ¡Box! ¡Qué se la ligue a él! ¡Ser! ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡No! ¡Ah, no! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué pasa! ¡No! ¡No! Todos son iguales ¡Ese es igual! ¡Ese es igual! Me encanta que cada uno tenga el suyo ¡Ese es igual! ¡Los Amo! ¡Los Amo! Me encantan ¡Dios Mio! ¡Me cae súper bien! ¡Lo Amo! ¡Qué lindo! ¡Ahhh! ¡Lo Amo! ¡Qué lindo! ¡Ok! No, 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 no. Dios mío, ¿cómo va esta puta serie? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no Gracias. Ya voy. Ya voy. Hay que mentalizarse. No quiero que se vayan. 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 No quiero. No quiero que se vayan. 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 Es un flancito. No quiero que se vayan. 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 El amor de mi vida 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 El amor de mi vida